Estos padres están consternados y llenos de incertidumbre. La razón es que hace dos meses estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Granadilla acusaron a un profesor de física matemática de supuesto bullying, por lo que lo separaron de sus labores. Sin embargo, esta misma semana el educador regresó y con eso también volvió el enojo y temor entre los estudiantes y sus papás. Bueno, nos irrita a todo el grupo de padres del Comité del Colegio Técnico de Granadilla que el profesor haya vuelto teniendo un proceso abierto en el departamento disciplinario y teniendo el permiso nada más de una instancia que lo avala para continuar como profesor pero que no tiene que ver con el proceso que tiene abierto él. La molestia hacia él no es en lo profesional porque él es un excelente profesor, un excelente desempeño académicamente. Lo que nos preocupa es el trato hacia los estudiantes, que las niñas o los jovencitos ya están en la casa acaparados, no quieren ir a clases, se sienten atemorizados y su regreso es como una amenaza. Incluso hasta el mismo director del colegio asegura estar sorprendido con el retorno del docente. Pues en realidad sí, o sea, uno quiere siempre como director de institución y como padre de familia lo mejor para los menores. En una oportunidad yo me atreví a decir, cosa que no me corresponde, que una posible solución sería que a este docente lo trasladara, trasladándolo a él, la situación de conflicto en la institución simplemente desaparecería. Sobre esa situación, denuncia 9 consultó a la dirección regional del MEP. Ayer me llegó a mí una nota enviada por la ley del Tribunal de Carrera Docente, en donde ellos dejan sin efecto la medida cautelar impugnada por don Juan y lo reubican de nuevo en el centro educativo. ¿Pero qué harán al respecto? En este momento está la supervisora del circuito 04, doña Elizabeth Elizondo, con dos compañeros, haciendo de nuevo levantando la información para presentarla al departamento disciplinario como corresponde y de nuevo tratar de conseguir una reubicación temporal. En el centro educativo aseguraron que buscarán esa solución lo antes posible, pues temen que los padres y estudiantes vuelvan a manifestarse en las calles y con eso entorpecer la preparación de las pruebas de bachillerato.